Estamos reunidos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, como todas las semanas, es un honor para nosotros estar aquí con ustedes, hermanos. Para ponernos en la presencia de Dios, para cantarle, para alabarle, para darle todas las gracias y toda la gloria a Él. Todo lo que va a pasar en estas dos horas que estemos aquí es solamente por Él y para Él. Él nos trajo aquí porque nos ama, porque nos quiere sorprender, porque algo quiere hacer con nosotros esta noche. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, a tus pies. Nos vamos a poner en tu presencia, Señor, con todo el corazón. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú nos has dado la vida. Bendito y alabado seas, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestra alma esta noche, en nuestro corazón. Bendito y alabado seas, Señor, por las sorpresas que tienes preparado para nosotros esta noche. Porque yo estoy seguro que de aquí vamos a salir todos bendecidos y tocados por ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que vas a hacer. Bendito y alabado seas, Señor, bendito, bendito, bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, 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 bendito y alabado seas. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor, hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por el dedo. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor, hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Señor, Señor. Señorías, ¿por qué, Yahvé, te quedas lejos? Te escondes en las horas de la angustia. El orgullo del malvado acosa al desdichado, queda preso en la trampa que le ha urbido. Sí, de su ambición se jacta el malvado, el codicioso que bendice desprecia a Yahvé. El malvado dice al tanero, no hay Dios, es todo lo que piensa. En toda ocasión triunfan sus empresas, tus decisiones le traen sin cuidado, desprecia a todos sus rivales. Dice para sí, jamás vacilaré, como en desgracia no se ve, maldice. Su boca rebosa fraude y doblez, oculta su lengua, maldad y perfidia. Se aposta al acecho entre las cañas y asesina al inocente a escondidas. Todo ojos, espía al desvalido, acecha escondido como león en su guarida, acecha para atrapar al desdichado. Atrapa al desdichado, atrayéndolo a su red. Espía, se agazapa, se esconde, el desvalido cae en su poder. Espía, dice para sí, Dios se ha olvidado, oculta su rostro, no ha de ver jamás. Álzate Yahvé, extiende tu mano, nunca te olvides de los desdichados. Porque desprecia al malvado a Dios, diciendo para sí, no vendrás a indagar. Has visto la pena y la tristeza, las miras y las tomas en tu mano. El desvalido en ti se abandona, tú eres el auxilio del huérfano. Quiebra el brazo del malvado, persigue su impiedad sin dejar rastro. Yahvé es rey por siempre, por los siglos. Ha sido valido los paganos de su tierra. El deseo de los humildes, tú escuchas, Yahvé. Confortas su corazón, les prestas atención para hacer justicia al huérfano. Al dejado, cese ya en su terror el hombre salido de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Queremos alabarte y glorificarte en esta noche, Señor. Porque como nos dice el Salmo, tú escuchas el clamor del afligido, del desvalido. Y hoy venimos a ti con plena confianza y que tú nos escuchas y que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Queremos alabarte. Queremos glorificarte en esta noche y por eso te pedimos, Señor, que toques nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Toca, Señor, en esta noche nuestros labios para que nuestra boca proclame tu alabanza, Señor. Y se eleve nuestro corazón glorificándote, alabándote, reconociendo tu grandeza, Señor. Reconociendo tu amor y tu fidelidad, porque sólo tú mereces gloria, alabanza, poder y majestad. Sólo tú, Señor, porque eres fiel, porque eres grande, Señor. Y en esta noche queremos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por eso venimos a ti pidiendo tu auxilio, para que tú toques nuestra boca y nuestro corazón y nuestros labios puedan proclamar tu alabanza, Señor. Porque tú eres grande, porque sólo tú lo mereces, Señor. Porque tú eres poderoso, porque eres precioso, divino y ahora queremos reconocer tu grandeza, Señor. A través de nuestra oración, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu amor tan grande, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos ha traído esta noche. Como nos dice tu palabra, como nos dices a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. De lejos te vi, dice, así nos dices, Señor. Y con cuerdas de amor, con lazos de ternura te he traído hacia mí, nos dice el Señor. Eso te dice el Señor en esta noche, mi hermano, mi hermana. Que con lazos de amor, que con cuerdas de ternura te ha traído hacia Él. Mira cuántas cosas están allá afuera. Y te ha soltado de todo eso, para venir hoy a glorificar su nombre. Y ha sido Él quien lo ha propiciado. Ha sido Él quien te ha invitado. Ha sido Él quien te ha traído con esos lazos de ternura. Porque quiere confortar tu corazón, porque quiere consolarte, porque quiere sanarte, porque quiere renovarte en esta noche, en este lugar. Él lo ha querido así. Él lo planeó así para ti. Fue Él quien te invitó. Fue Él quien te trajo. Fue Él quien hizo y propuso y dispuso que tú dejaras todo lo que estaba allá afuera. Y vinieras esta noche acá a gozarte en su presencia, a alabarle, a glorificarle. Ha sido Él quien te ha invitado. Por eso te invito a que le des gloria. Que le glorifiques con tu corazón, con tu alma, con tu vida y con tus palabras. Y le digas que Él es santo, que Él es precioso, que Él es grande, que Él es amoroso, misericordioso, fiel, poderoso. Eres santo, Señor, eres camino, verdad, y vida, eres luz, eres precioso, Señor. Por eso queremos alabarte, por eso queremos bendecirte, elevar nuestro corazón y todo nuestro ser a tu presencia, Señor. Porque solo tú lo mereces, amado Dios. Porque eres precioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu fidelidad y tu amor, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas por siempre, Dios. Santo, santo eres, Señor. Y queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, con todo nuestro ser. Elevar todo nuestro corazón a ti, Dios. Porque solo tú eres santo, poderoso. Tú eres fiel, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, abrázanos en esta noche, Señor. Que tu amor no se envuelva, Señor. Que tú muevas el querer y el obrar en nosotros, Señor. Porque solo tú puedes hacerlo. Mueve nuestro corazón a la alabanza, Señor. Mueve nuestro ser a glorificarte, a reconocerte como nuestro Dios, Señor. Queremos entronizarte en nuestro ser. Entronizarte, Señor. Sacar todo, Señor, aquello que quizás a veces hemos puesto en el lugar que solo a ti te corresponde. Responde, Señor. A veces ponemos tantas cosas, Señor, delante. Y solo tú mereces, Señor, el lugar principal en nuestro corazón. Porque tú, Señor, solo tú eres santo. Y solo tú lo mereces. Y esta noche, Señor, queremos despojarnos de todo. Y darte el lugar que a ti te corresponde. Ven a nuestro corazón. Entronizarte, Señor, en esta noche. Siéntate en el trono, Señor, de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. Es lo que tú anhelas. Anhelas, Señor, estar en nuestra alma. Y que nosotros estemos ahí contigo, Señor. Y hoy nos recogemos en la alabanza, Señor, para poder estar contigo. Y para poder, Señor, dejar que tú habites con toda tu riqueza en nuestro ser. Y que te glorifiquemos, Señor. Queremos seguir alabándote a través del canto, Señor. Queremos glorificarte a través del alabanza. A través de esos dones preciosos de la música que tú has derramado sobre el amor, Señor. Y nosotros nos unimos al canto de Él. Y nos unimos también al canto de los ángeles. Para seguirte diciendo que tú eres santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. perdí sin saber de ti, y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, y aquí está, mis ansias de amar, de vivir, y perdonar, y aquí está, mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, y aquí está, mis ansias de amar, de vivir, y perdonar. San Juan 41 Bichoso el que cuida del débil y el pobre, el día de la desgracia Yahvé lo librará, Yahvé lo guardará y conservará con vida, le concederá felicidad en la tierra, no lo abandonará a la hazaña de sus enemigos, Yahvé los sostendrá en su lecho de dolor, cambiará la postración en que está sumido. Yo dije, ten piedad de mí, Yahvé, sáname, que he pecado contra ti, mis enemigos hablan mal de mí, ¿cuándo morirá y se perderá su apellido? Viene alguien a verme y habla de cosas útiles, va, urdiendo falsedades y sale afuera a comentarlas, los que me odian se juntan a difamarme, me achacan la desgracia que me aqueja, un mal diabólico se abate sobre él, ahora que se ha acostado no se levantará, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Pero tú, Yahvé, ten piedad de mí, ponme de pie y les daré su merecido, en esto sabré que tú eres mi amigo, si mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, Dios de Israel, bendito sea, por siempre. También nosotros, amado Dios, nos unimos al Salmo para reconocer que tú eres bendito, que tú eres santo, que tú eres siempre el que nos acoge y el que nos defiende. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Reconocemos que tu auxilio viene sobre nosotros en todo momento. En todo momento y cuando más lo necesitamos, estás tú presente, auxiliándonos, guiándonos, levantándonos, obteniéndonos, abrazándonos, consolándonos, sanándonos, bendiciéndonos, llenándonos de tu gracia, de tu amor, de tu presencia. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. ¿Cómo podemos quedarnos sin reconocer tu grandeza, Señor? ¿Cómo quedarnos sin reconocer tu amor y tu fidelidad, Señor, si estás presente en todo momento en nuestra vida? ¿Cómo no reconocer, Señor, tu fidelidad y tu amor? ¿Cómo no reconocer, ver y reconocer tu paso en nuestra vida? Porque has estado ahí en todo momento, aún en esos momentos más difíciles, como el salmista se queja y dice, los enemigos se levantan contra mí. El salmista se queja y dice, mira, cómo planean a mis espaldas, cómo me critican a mis espaldas. Y ahí estás tú presente, Señor, en nuestra vida también pasa lo mismo. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos visto, pero tú las has visto y nos has librado de tantos peligros, Señor? Porque tú eres fiel, porque aquellos que nuestros ojos no pueden ver, tú lo ves y lo reconoces, y nos cuidas y nos proteges, Señor. Y tu auxilio siempre está, siempre está con nosotros, Señor. Por eso en esta noche queremos alabarte, glorificarte, Señor, decirte que eres santo, decirte que te amamos, Señor, porque tú nos muestras tu amor de tantas maneras, porque tu amor está siempre ahí, nos lo muestras, nos lo enseñas, nos lo das. Y ahora nosotros queremos corresponder a ese amor y decirte que te amamos, porque eres santo, porque eres fiel, Señor, te amamos, queremos que salga nuestro amor de nuestro corazón y por eso te pedimos también tu auxilio, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, en el auxilio de nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Nos cuesta decirte que te amamos, Señor, y por eso hoy te pedimos tu auxilio, para que salga de nuestro corazón, Señor, te amo, te halago, te bendigo, porque has sido fiel conmigo. Reconozcamos, hermanos, hermanas, el paso de Dios por nuestra vida, que Él ha estado ahí en todo momento, y reconozcamos que ha sido Él quien nos ha traído acá, no solo esta noche, en este momento, sino en este momento de tu vida, en este estado de tu vida, ha sido Él quien te ha traído hasta acá, como nos decía el salvo, ¿cuántos están allá afuera que se atreven a decir, Dios no ve, Dios no existe, y Dios te ha regalado el don de la fe, y ahora puedes estar aquí, proclamarte y decirle a Dios que Él reconoce su grandeza, su fidelidad, y su amor, y su poder, porque Él te ha dado el don de la fe, gracias, Señor, gracias por el don de la fe, gracias por tenernos acá, gracias porque has sido tú quien nos ha llamado, gracias porque eres tú quien nos ha acogido en esta comunidad, para que te conozcamos, para que te amemos, y para que te sirvamos a través de la comunidad, a través de nuestros hermanos, Señor, eres tú quien nos amas, eres tú quien nos amas, bendito seas, Señor, alabado y glorificado seas, hoy queremos elevar nuestro corazón, nuestro canto, y todo nuestro ser así, para alabarte, para glorificarte, para reconocer tu grandeza, Señor, porque tú lo mereces, Señor, y hoy queremos sorprendernos, como nos sugiere el apóstol Pablo, como nos dice San Pablo, ofrezcanse ustedes, como una ofrenda viva al Señor, sabemos que lo que te agrada, es nuestro corazón, nuestra vida, y eso queremos entregarte hoy, Señor, eso queremos entregarte, en alabanza, nuestro corazón, y nuestro ser, Señor, es la alabanza, que más te agrada, Señor, nuestra vida, y hoy te la entregamos, nuevamente, Señor, entregale tu vida, y tu corazón al Señor, quizás ya lo has hecho, en un momento de tu vida, hoy reconoce, el paso de Dios, en toda tu existencia, en toda tu vida, y dile, Señor, tú me has traído hasta acá, Señor, tú has sido bueno, con tu tierra, tú me has traído hasta acá, y hoy quiero entregarte, mi corazón, mi alabanza, y decirte, que eres santo, que eres poderoso, invitarte a que reines, mi vida, y mi ser, bendito seas, Señor, alabado, y glorificado seas, por siempre, Señor, eres santo, eres poderoso, Señor, eres principio, y fin, camino, verdad, y vida, y luz, santo, 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 bendito seas, alabado seas, y glorificado, sea, por siempre, queremos pedirte, Señor, en esta noche, que derrames, la gracia del Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, así como dice la palabra, que en el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, y hoy en esta noche, el Espíritu Santo, se mueve, en nuestros corazones, hoy en esta noche, el Espíritu Santo, quiere moverse, en nuestros corazones, y queremos invitar, que se haga presente, en este lugar, y que se mueva, así como se movía, sobre las aguas, que venga, sobre nosotros, en esta noche, y que venga, a calmar, esas tempestades, que quizás, hay en nuestra alma, y en nuestro corazón, que venga, al Espíritu Santo, con esa brisa suave, hacer ese bálsamo, que nuestra alma, necesita en esta noche, ven Espíritu Santo, te invitamos, que quedes presente, en este lugar, a través de este canto, queremos decirte, que eres bienvenido, y que vengas a moverte, en cada uno de nosotros, en esta noche, el Espíritu de Dios, está en este lugar, el Espíritu de Dios, se muerde, en este lugar, está aquí, para consolar, está aquí, para liberar, está aquí, para guiar, el Espíritu de Dios, está aquí, el Espíritu de Dios, está en este lugar, el Espíritu de Dios, se muerde, en este lugar, está aquí, para consolar, está aquí, para liberar, está aquí, para guiar, el Espíritu de Dios, está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, y mi corazón, llena mi vida, de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida, de tu amor, muévete en mí, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo, tú tienes la libertad de esta noche de moverte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, amigo de nuestra alma. Ven, defensor de nosotros, ven, paráctito. Tú tienes toda la libertad. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, yo te doy toda la libertad para que te muevas en estas cuatro paredes, para que te muevas entre los corazones de mis hermanos que esta noche están aquí. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a nuestros corazones, ven a nuestra vida, ven a nuestra alma. Ven que te necesitamos más que nunca, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven a morar en nuestras vidas. Ven a ser morada en nuestro corazón. Ven a darnos un toque especial de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven que te amamos, ven que te necesitamos. Ven que sin ti todo es pecado. Sin ti no podemos hacer nada. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu de Dios. Sácianos en esta noche. Sácianos con tu santa presencia, Espíritu Santo. Toma nuestro corazón. Llénanos, abrázanos de tu amor. Ven, oh dulce huésped en nuestra alma. Ven que esta noche queremos adorarte con todo el amor que tenemos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, maravilloso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Ven para la gloria del Padre y de mi Hijo. Ven y manifiesta tu fuerza, tu gloria, tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, oh dulce y glorioso Espíritu Santo. Abrázanos, inúndanos, llénanos, quémanos de ti. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven. Ven, nuestra vida es tuya. Te damos nuestra vida. Y como dice la hermana Rosa, te damos todo nuestro corazón que es lo más importante que tenemos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven. Ven que nuestra vida es tuya. Nuestra vida te pertenece. Y con todo el amor que tenemos para ti, te alabamos esta noche. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven. Ven, Espíritu Santo. Nos estamos humillando ante ti. Necesitamos de ti. Estamos invocando tu presencia, Espíritu Santo. Ven a nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, ven. Gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito, 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 bendito y alabado seas. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Bendito y alabado seas. Vamos, hermanos, a seguir cantándole a ese Dios maravilloso que tenemos. A esta tercera persona viva de la Santísima Trinidad, que quiere entrar en nuestras vidas. Cantémosle con todo nuestro corazón, con todo el amor que tenemos por él. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. 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 Amén. 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 Que toda alma que esté abierta esta noche sea saciada por el Espíritu Santo, por su fuerza, por su poder. Que todo corazón que esté abierto esta noche reciba ese toque poderoso, glorioso y maravilloso que sólo tú tienes, Espíritu Santo. Amén. Por eso yo te bendigo y te alabo y te adoro con todo mi corazón, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Te alabamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te glorificamos, Espíritu Santo. Te ensalzamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Porque tú mereces toda la gloria. Porque tú lo mereces, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito y alabado seas, Santo, Santo, Santo y alabado seas, Espíritu de Dios. Bendito seas, bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito seas, 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 bend de darnos reciban hermanos en el nombre de Cristo Jesús reciban su amor reciban su paz reciben en tu corazón abre en tu corazón que Él quiere entrar reciban hermanos el Espíritu Santo y a una sola voz todos decimos bendito y alabado seas Espíritu Santo gloria y alabanza a ti no tengas miedo de alabarle abre tu boca y dile palabras de amor dile lo que tengas que decirle lo que quieras decirle pero háblale invítalo a que entre a tu vida Él te está esperando que tú lo llames Él quiere entrar, Él quiere tocarte Él quiere darte su amor Él quiere darte todo, Él quiere abrazarte pero tú tienes que invitarlo háblale al Espíritu Santo en esta noche, dile palabras de amor invítalo a que entre a tu vida bendito y alabado seas Espíritu Santo gloria y alabanza a ti cómo no vamos a alabarte Espíritu Santo cómo no te vamos a bendecir cómo no te vamos a glorificar si tú estás presente entre nosotros esta noche tocando nuestras vidas tocando nuestros corazones bendito, bendito, bendito y alabado seas Espíritu Santo gloria y alabanza a ti te alabamos Espíritu Santo con todo nuestro corazón te bendecimos Espíritu Santo con todo nuestro amor con toda nuestra fuerza bendito, bendito, bendito y alabado seas Espíritu Santo gloria y alabanza a ti bendito seas Espíritu de Dios bendito seas reciban hermanos reciban el Espíritu Santo reciban todos el Espíritu Santo en el nombre glorioso de Cristo Jesús reciben tu vida en tu corazón reciben el Espíritu Santo reciben el Espíritu Santo hermanos reciben el Espíritu Santo gracias Espíritu Santo como no te vamos a adorar como no te vamos a bendecir como no te vamos a adorar si estás en medio de nosotros esta noche si una lágrima cae por allí si sientes un fuego que te quema si sientes algo que estremece tu corazón si sientes que alguien te está abrazando es el Espíritu Santo hermanos que está entrando a tu vida y si no sientes nada también es Dios solamente que aún no ha llegado tu momento gracias Espíritu Santo por manifestarte en esta noche gracias por estar aquí con nosotros en esta noche gracias Espíritu Santo nosotros amamos estar en tu presencia nosotros nos gozamos Espíritu Santo de invocarte y que tú vengas a nuestro corazón gracias Espíritu Santo por hacerte presente una noche más gracias por venir a nuestro auxilio por venir a nuestra ayuda y gracias Jesús gracias Jesús por enviar a tu Espíritu Santo esta noche gracias Jesús muchas gracias hermanos en este momento nos invito que podamos actuar por nuestro hermano Gustavo para que pueda iluminar iluminado por Dios para que pueda sea Dios como usted presente en este momento que lo use como el mejor instrumento para cada uno de nosotros que nos pueda hablar Dios según lo que cada uno de nosotros necesitamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén envíe al Espíritu Santo Señor Jesús para que el hermano Gustavo pueda abrirse pueda abrir su clave pueda abrir su corazón para que pueda decirnos a cada uno lo que tenemos que escuchar lo que deben cambiar en nuestros corazones de nuestro diario vivir en nuestra vida que podamos hacer un cambio en nuestra vida a través de lo que tú nos enseñas a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones para que podamos poner en práctica cada hermosa palabra que tú nos regalas y a ti Madre Santísima te pido también que nos guíes a cada uno de nosotros que guíes el hermano Gustavo también para que podamos seguir tus pasos y decir sí a todo lo que Dios nos manda Dios te salve María llena eres de gracia que el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega a nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima y sin pecado original sagrado corazón de Jesús en el que confío San José ruega a nosotros en el nombre del Padre y del Padre y del Padre y del Santo Amén bueno bueno está bien me sigue aquí bueno quiero darles las gracias a Valvo como siempre que nos acompañe todos los jueves con esos cantos con esa voz con ese gran talento que tiene para la música siempre se lo he dicho y lo digo una vez más este grupo sin tu canto sin lo que tú traes sin lo que tú aportes no sería lo mismo gracias de verdad con corazón gracias Rosa Angélica yo sé que a último momento nos pusimos de acuerdo pero gracias por decirle que sí no a mí no al grupo Mariano gracias por decirle que sí al Señor de verdad gracias y estoy seguro que no va a ser la primera y tampoco va a ser la última vez que estén aquí con nosotros gracias toda persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios un verdadero encuentro con Dios va a tener tres batallas espirituales en su vida eso es lo que les quiero hablar el día de hoy San Agustín dice o decía yo no tengo tanto miedo al demonio al mundo le tengo más miedo pero nuestro peor enemigo es la carne y ese es el tema que les quiero hablar el día de hoy los tres enemigos de la vida la semana pasada hablamos de lo que es un hombre espiritual un natural un hombre carnal y un hombre espiritual ¿verdad? esta noche vamos a hablar de los tres enemigos del alma ¿alguien me lo puede decir quiénes son? ¿alguien sabe quiénes son los tres enemigos del alma? el demonio el demonio y la carne la iglesia lo pone en este orden el mundo el demonio y la carne y eso lo encontramos en el catecismo de la iglesia católica por más lleno por más lleno que uno esté de Dios por más lleno que uno esté de Dios por más santo que uno sea siempre va a tener esas tres batallas son Faustina tenía esas batallas padre Pío tenía y luchaba contra estos tres enemigos santo cura de As que hoy es su día dicho sea de paso también tenía esas batallas luchaba contra estos tres enemigos del alma y nosotros por supuesto que también luchamos contra estos tres enemigos del alma día a día entonces vamos a entrar un poquito a definir qué cosa es cada uno de estos términos el mundo qué es el mundo qué peligros vienen en el mundo le voy a dar la definición de lo que es el mundo textualmente dice el catecismo es el mundo anticristiano que se respira entre la gente que vive totalmente olvidada de Dios y entregada por completo a las cosas de la tierra y lo voy a volver a repetir según el catecismo de la iglesia católica el mundo es el ambiente anticristiano que se respira entre la gente que vive olvidada de Dios y entregada por completo a las cosas de la tierra ese es el peligro el mundo donde habitamos solamente no solamente hay personas anticristianas también hay cristianos sí pero hay muchos anticristianos y muchos de ellos se han olvidado de Dios muchos católicos se han olvidado de Dios y están entregados por completo a las cosas del mundo ese es el mundo donde vivimos pero Juan San Juan en su primera carta 2.15 nos dice no améis al mundo ni lo que hay en el mundo si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él eso es palabra de Dios nosotros estamos en el mundo lleno de católicos mundanos lamentablemente y si alguien está y si alguien se está preguntando o me quiere preguntar como es que podemos vivir en este mundo mundano haciendo la voluntad de Dios pues yo te voy a dar una respuesta que también encontramos en San Juan 17.15 que dice Dios Jesús le dice a su Padre no te pido que lo retire del mundo ah o sea que nosotros estamos viviendo en ese mundo que Jesús le pide a su Padre que no lo retire de ese mundo ¿verdad? Dios sabe que algunos están tratando de vivir una vida nueva muchos de aquí están tratando de vivir una vida nueva en este mundo mundano en el que estamos valga la redundancia y Jesús le dice a su Papá no te pido a su Padre no te pido que lo retire en este mundo él creó este mundo para nosotros para que nosotros nos gozáramos del mundo ¿verdad? pero hay cosas con las cuales tenemos que luchar y Jesús le dice a su Padre no te pido que lo retires de este mundo sino que los guardes del maligno y eso también es palabra de Dios nosotros estamos en el mundo y Jesús no quiere que salgamos del mundo él lo creó para nosotros como le dije hace unos instantes para que lo disfrutemos para que disfrutemos su creación pero lamentablemente muchas personas no perseveran porque aman más al mundo que a Dios algunos vienen los jueves muchos vienen los jueves sienten bonito ¿verdad? claro que sí alaban a Dios y cantan a Dios claro que sí pero cuando se van ahí quedó todo porque lamentablemente aman más al mundo que a Dios no todos pero lamentablemente sí y no hablo solamente aquí en jueves mucha gente que viene a los viernes mucha gente que viene a otros grupos lamentablemente en todos lados será eso muchos aman más al mundo que a Dios hace poco una persona a quien yo respeto mucho y aprecio que no está acá pero bueno cuando yo diga esto la persona se va a dar cuenta de que me estoy hablando él me decía con unas cuantas llamadas que yo haga por teléfono en media hora lleno mi casa para hacer un pool party por ejemplo o ahora que estamos en verano pero si estamos en invierno en una hora igual yo lleno mi casa con 20, 30 personas y tenemos una gran diversión aquí toda la noche esa persona en ese momento cuando él hacía estas llamadas en el momento que él me dijo o cuando él vivía de esa manera amaba más al mundo que a Dios y podía pasar toda la noche no sé seguramente hablando cosas mudanas disfrutando alcohol qué sé yo no lo sé detalles de eso no sé pero me quedó grabado en el corazón lo que él me dijo yo en media hora lleno mi casa de cosas de cosas del mundo a Dios gracias esa persona abrió los ojos gracias recibió la gracia de Dios de abrir los ojos y de luchar por una vida para vivir en la dignidad que nosotros tenemos de ser hijos de Dios hay un versículo que dice así si fuera del mundo el mundo amaría a los suyos pero como no sois del mundo porque cuando los escogí los he sacado del mundo por eso el mundo los odia palabra de Dios si el mundo no te odia significa que tú eres parte del mundo eres parte de uno de ellos ¿me entienden lo que les digo? si el mundo no te odia es porque tú eres parte de uno del mundo si tú verdaderamente amas a Dios siempre siempre vas a encontrar personas en tu ambiente en tu comunidad incluso en tu propia familia y eso yo lo digo por experiencia propia que te van a poner trabas que no van a estar de acuerdo con lo que haces que van a hablar mal de ti que van a estar en contra tuya en todos lados vamos a encontrar eso en todos los grupos vamos a encontrar eso ¿por qué? porque si tú fueras de este mundo el mundo amaría a los suyos pero como tú no eres de este mundo como tú estás en los caminos del Señor entonces siempre van a haber esas trabas siempre van a haber esos problemas siempre por eso el mismo San Pablo nos dice no os conforméis con el mundo en que vivamos sino que transformense mediante una renovación interior palabra de San Pablo si tú hermano hermana que me escuchas quieres amar a Dios si tú realmente quieres amar a Dios tu primera pelea es con el mundo cuando yo vivía en Perú a mí me gustaba mucho y eso mi esposa lo sabe me gustaban mucho las fiestas el divertirnos carnavales fiestas de disfraces nos íbamos siempre en una ciudad donde nos quedamos toda la noche viernes, sábado disfrutando bebiendo pasándola nosotros dice que bien agradable bueno tú me acompañabas y eso era nuestra diversión vivíamos para el mundo nos entregábamos al mundo pero conocí a Dios conocí a Dios y me di cuenta que ese tipo de fiestas son fiestas de la carne tenía mis ídolos claro que sí había unos ciertos tipos de música que me encantaban me gustaban y tenía mis ídolos pero tuve un encuentro con Dios tuve un encuentro con Dios y me di cuenta que esos no eran mis ídolos me di cuenta que ellos solamente me llevaban a pecar tuve mi encuentro con Dios y empecé a pelearme con esos ídolos y hasta hoy en día tengo que seguir luchando contra eso el demonio es la fuerza que nos quiere derrotar Satanás demonio diablo algunos le dicen el chamuco como le quieran llamar él te quiere acabar él te quiere derrotar él te quiere destruir él no quiere que estemos aquí cantando y grabándole a Dios te va a poner trabas que la lluvia que si estoy cansado que hoy no puedo no me siento bien te va a poner trabas porque sabe lo que va a pasar aquí sabe que el Espíritu Santo se va a manifestar aquí no quiere que vengas acuérdense él te quiere acabar él te quiere destruir él no quiere que estés aquí no quiere que lo glorifiques que le alabes a Dios él nos odia y si tú eres hijo de María si tú te has consagrado creo que aquí todos o la gran mayoría excepto uno que otro no se ha consagrado a la Virgen que te odia más porque es la mujer que le pisó la cabeza es la mujer que lo venció y aquí todos somos hijos de María ¿verdad? Amén Amén En Efesios 6.10 dice Ok Efesios 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 6.10 dice Por lo demás fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo Palabra de Dios ¿Dónde están los espíritus del mal? ¿Lo podemos ver? ¿Ustedes pueden ver los espíritus del mal? Yo estoy seguro que aquí hay muchos seguramente haciendo que te distraigas que te aburres yo estoy seguro que aquí hay muchos pero no los podemos ver porque nuestros ojos espirituales no pueden ver lo que por ejemplo veía el Padre Pío ¿verdad? No podemos ver pero sabemos que están aquí el Padre Pío tenía ese don de cuando veía una persona podía leer el alma de esa persona si tuviésemos ese don nosotros podríamos ver seguramente muchos ángeles cuando estamos cantando de la banda de Dios seguramente veríamos a muchos ángeles pero seguramente también veríamos a muchos espíritus malignos que están aquí también hermano lo que le quiero decir es que la lucha la lucha tu lucha tu lucha tu lucha con tu familia con tus amigos con tus hermanos con tus compañeros en el trabajo en tu ambiente en tu ministerio en donde tú te muevas tu lucha es contra los espíritus del mal es contra los espíritus del mal hay algo escondido ahí hay una fuerza que se mueve detrás de todo eso por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne sino contra principados y potestades que habitan en este mundo tenebroso y ellos están organizados tal cual está organizado nuestra iglesia ustedes saben que nuestra iglesia está organizada con el papa cardenales diáconos perdón cardenales obispos arzobispos sacerdotes diáconos ¿verdad? ellos también están organizados de la misma manera también lo están el versículo lo dice principados y potestades dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que están en los aires ellos también están organizados y Satanás tiene dos maneras de actuar dos maneras de actuar una manera ordinaria y una manera extraordinaria la manera ordinaria es por medio de la tentación él nos tienta a todos nos tienta y la manera extraordinaria es por tres medios la opresión la obsesión y la posesión nos tienta es la manera ordinaria todo ser humano es tentado todo todo sin excepción es tentado pero también viene de una manera extraordinaria cuando viene a oprimirnos cuando viene con obsesiones o puede llegar hasta el nivel de la posesión entonces esa persona que llega a ese nivel necesita participar de un rito exorcismo que tiene que ser llevado a cabo solamente por un sacerdote de la diosa para sacar los demonios que han entrado ahí que han entrado en tu cuerpo ¿verdad? Satanás está ahí ojalá muy pronto podamos hacer el cerco de Jericó y es algo que tengo en el corazón desde el año pasado y bueno muy pronto lo vamos a hacer el cerco de Jericó es una oración poderosísima no sé si alguien de ustedes lo ha hecho en alguna oportunidad yo lo he hecho en dos oportunidades muy muy fuerte muy 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 poderosa contra las fuerzas del mal donde pasan muchas cosas se rompen muchas cadenas muchas cadenas es muy fuerte siento mucha emoción cuando hablo de esto porque tuve una experiencia muy fuerte hace cinco años cuando empecé en este camino con un cerco de Jericó pero bueno mediante Dios muy pronto podamos hacer uno de nosotros el tercero es lo más fuerte el tercero es el medio más fuerte más que el mundo y más que el demonio la carne y cuál es la definición de la carne es nuestra naturaleza herida por el pecado original es nuestra naturaleza herida por el pecado original quiere volver a leer el pasaje del cual hablamos la semana pasada no sé si se acuerdan en Romanos que aquí habla entre la diferencia que hay entre una persona carnal y una persona espiritual dice así Romanos 8 del 5 al 9 y presten atención porque esto es muy importante efectivamente los que viven según la carne desean la carne más los que viven según el espíritu desean lo espiritual pues las tendencias de la carne son muerte más la del espíritu vida y paz ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios y ahí me quiero detener aquí hay cosas que si tú si tú eres carnal ya lo dije lo dice la palabra de Dios vas a inclinarte por las cosas de la carne si tú eres espiritual por las cosas del espíritu ¿verdad? si tú eres un cristiano normal perdón un cristiano carnal ni siquiera vas a prestar atención a la homilía de un sacerdote por ejemplo si vienes a misa los domingos ni siquiera vas a prestar atención si tú eres un cristiano carnal porque en tu interior vas a estar diciendo que misa para más larga que misa para más aburrida no entendí nada de la homilía del sacerdote pero si tú eres un cristiano espiritual seguramente vas a decir ¿por qué no nos quedamos un rato más adorando al Señor? ¿por qué no voy al Santísimo a ponerme de rodillas a adorar al Señor? que rápido se acabó la misa esa es la diferencia Dios sabe Dios sabe verdaderamente quienes lo aman Dios sabe verdaderamente quienes lo aman y sigo mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece palabra de Dios la carne hermanos es lo más fuerte que hay en el mundo más fuerte que el demonio ¿y saben por qué? porque el mundo y el demonio están fuera de uno yo puedo decir como bautizado que soy yo puedo decir en el nombre de Cristo vete y ese demonio se tiene que ir porque es en el nombre de Cristo pero a ver díganle a su carne vete ¿cómo va a salir de medir la carne? no se puede por eso es que es más peligrosa la carne que el demonio y el mundo cuando nos metemos más en este asunto de la carne nos damos cuenta que estamos hablando de impureza y eso lo vemos en Colosenses 3 dice por tanto 3, 5, 6 para repetir en su Biblia Colosenses 3 de capítulo 3 del 5 al 6 por tanto mortificar cuanto en vosotros es terreno fornicación impureza pasiones malos deseos y la codicia que es una idolatría todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes palabra de Dios ah entonces hay pecados que generan la ira de Dios claro que sí claro que sí no todos los pecados atraen la ira de Dios ojo pero hay pecados que sí atraen la ira de Dios lo acabamos de leer en la palabra de Dios y la palabra de Dios lo dice muy claro la fornicación perdón la impureza las pasiones y los malos deseos lo dice bien claro la palabra de Dios por eso tenemos que empezar a vencer nuestra carne ustedes saben que el principal enemigo de nosotros ¿quién es? nosotros mismos nosotros mismos somos nuestros principales enemigos nuestras debilidades nuestra carne ahora bien voy a tocar solamente el primero la fornicación viene del griego porneia que se tradujo como pornografía se tradujo como prostitución que significa alterar el propósito del sexo para una distorsión del mismo yo les pregunto ¿el sexo es malo? no por supuesto que no no es malo pero cuando el sexo te domina ahí sí cuando no lo usas para la gloria de Dios ahí sí y aquí yo quiero poner un ejemplo y quiero hacer referencia a ti Angélica de verdad de verdad mi respeto cuando en tu testimonio tú dijiste que tú estás abierta a la vida dijiste a tu edad que no la voy a repetir pero yo tengo tantos años y si Dios me quiere mandar otro hijo yo lo acepto con todo el amor del mundo estás abierta a la vida mucha gente tiene uno o dos es suficiente es mucho ya no quiero más y tú no cuando el sexo es usado para la gloria de Dios bendito y alabado sea el Señor verdad hay ocho pecados hay ocho pecados que se derivan solamente de la fornicación para que se den cuenta todo lo que genera ocho pecados que se derivan solamente de la fornicación uno relaciones sexuales antes de casarse o antes de tener de recibir la bendición de Dios segundo relaciones sexuales dentro del matrimonio pero con alguien y afuera o sea infidelidad la homosexualidad Dios condena las relaciones entre personas del mismo sexo el bestialismo ¿saben lo que es el bestialismo? relaciones sexuales con animales la masturbación la pedofilia relaciones sexuales con niños la microfigia ¿saben lo que es? relaciones sexuales con cadáveres que hay gente que lo hace el incesto que son relaciones sexuales con algún familiar estos ocho pecados se derivan solamente de la fornicación y mencionamos otros o sea imagínense cuántos pecados cuántos que no voy a entrar ahorita en detalle en eso eso puede ser tema de otra conversación el padre que ha terminado hace unas semanas me parece siete semanas sobre los siete pecados capitales ¿verdad? yo solamente asistí a una pues estuvo muy muy interesante todos esos ocho pecados es solamente una listita chiquitita de lo que se deriva de solamente un pecado la fornicación imagínense si empezamos a hablar de las impurezas de las pasiones de los malos deseos de la codicia cuántos pecados no más van a salir ahí qué tremendo ¿verdad? qué tremendo la única manera de vencer esto hermanos es luchando luchando contra esos tres enemigos del alma que Dios nos dé la gracia pues hermanos de que seamos personas capaces fuertes de invocar su nombre de invocar al Espíritu Santo ante nuestras tentaciones así sea le voy a pedir que cierren sus ojos el que quiere abrir sus manos el que se quiere poner de pie el que se quiere quedar sentado pero como buenos latinos que somos te voy a pedir que entregues el corazón que pongas tu alma bendito y alabado seas Señor por este tema que pusiste en mi corazón esta noche te damos gracias Señor por tu palabra que ilumina nuestra mente nuestra conciencia en esta noche Señor derrama bendiciones sobre este pueblo sobre tu pueblo sobre tu grupo mariano que estamos aquí reunidos Señor y damos la gracia de poder vencer el mundo de poder dejar el mundo y sus pasiones damos la gracia Señor de tener el discernimiento de saber donde está metido el demonio en nuestras vidas para hacernos caer para llevar a nuestra familia a la perdición por medio de la opresión por medio de la obsesión y también Señor ayúdanos a vencer a nosotros mismos a nuestras tendencias a nuestra carne ayúdanos Señor ayúdanos a no solo entender tu palabra sino a seguir luchando a seguir luchando Señor bendícenos bendice esta asamblea de oración bendice a estos hermanos que están aquí y a los que escucharán esta grabación en otro momento para que nunca podamos ser vencidos por estos tres enemigos que tenemos estos tres enemigos claros bien identificados que tenemos Señor derrame en estos momentos Señor tu preciosísima sangre por los méritos de tus llagas y ven a limpiarnos Señor ven a liberarnos ven a levantarnos Señor ven y derrama bendición en por lo menos Señor una de estas tres áreas que todos Señor todos tenemos en nuestra vida en el área que tú creas Señor que más necesitamos fortalecer bendito y alabado seas Señor bendito y alabado seas oh Cristo por los méritos de tus llagas porque en la cruz tú nos compraste a cada uno de nosotros de manera particular y has pagado ante el Padre el precio de nuestros pecados por eso Señor yo te pido en este momento que nos libres que desates cadenas que rompas cadenas que rompas ataduras Señor que tenemos en nuestra vida en nuestro corazón permite Señor que cuando salgamos de aquí podamos estar libres de nuestras ataduras derrama Señor tu preciosísima sangre y yo les quiero pedir hermanos que levanten sus manos y que reciban la gloriosa sangre de Cristo la gloriosa sangre de Cristo Jesús reciban hermanos reciban reciban la sangre de Cristo sea cada quien el vicio que cada uno tenga el vicio que tú tengas permite Dios permite que esta noche salgamos fortalecidos permítele a Dios que te libere de esas cadenas que traes permítele a Dios con su preciosísima sangre que entre en esa área que te domina y permítele permítele que ponga las cosas en su lugar en tu corazón permite que la sangre de Cristo te libere te lave te fortalezca dale chance a Dios de ser Dios permite que entre en tu vida en este momento Señor rompe cadenas rompe cadenas Señor porque aquí creemos en el poder de esta oración porque por fe Señor se mueven las montañas si Señor en estos momentos yo te pido Señor con la fe que traigo puesta bien puesta en ti te pido Señor que empieces a romper cadenas ataduras de este pueblo de este grupo mariano Señor que humildemente está delante de ti y que reconocemos que tú eres nuestro Dios que tú eres nuestro Señor que solamente tú nos puedes sanar liberar que solamente tú puedes desatar y romper cadenas Señor y a una sola voz todos decimos bendito y alabado seas Señor gloria y alabanza a ti te alabamos sangre preciosa te bendecimos sangre gloriosa de Cristo que has derramado en el Calvario por cada uno de mis hermanos que está esta noche y a una sola voz bendito y alabado seas Señor gloria y alabanza a ti no te oigo hermano alabarle a Dios no te oigo alabarle esa sangre preciosa que derramó por ti en el Calvario bendito 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 y alabado seas gloria y alabanza a ti mi rey mi Dios y mi todo bendito y alabado seas Señor bendito bendito y alabado seas vamos a cantar todos juntos a la sangre de Cristo esta noche pero cantémosle con el corazón porque esa sangre que se derramó en el Calvario esa sangre te puede lavar te puede limpiar esta noche te puede restablecer tu vida puede romper cadenas en tu corazón en tu vida vamos a cantarle con toda nuestra alma con todo nuestro corazón a la sangre de Cristo al Dios que me ama al Dios que me salva cántale con tu corazón al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario con liberación cantale con tu corazón la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre bendita sangre bendita sangre derramó por mí bendita sangre en la cruz del Calvario bendita sangre 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 Salta al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí y en la cruz del Calvario por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí. En la cruz del Calvario por mi liberación. Bendito, bendito, bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza a ti, libera a Dios, libera a tu pueblo Señor, libéranos Señor de las cadenas, de toda atadura Señor. Hermanos, hermanos, levanten sus manos, levanten sus manos todos los que tienen problemas con su carne en este momento. Recibe la preciosa sangre de Cristo en este momento, recibe la preciosa sangre de Cristo. Sangre que te lava, sangre que te purifica, sangre que te purifica, recibe hermano, recibe la sangre de Cristo Jesús. Tú que llegaste aquí con quizás alguna tristeza, quizás alguna preocupación, depresión, o con algunos problemas en el corazón, en los pulmones, o en el vientre, o en tus ovarios. Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo te declaro libre para la gloria del Padre y del Hijo, por la sangre que Él está derramando sobre ti en estos momentos. Y a una sola vez, a una sola voz todos decimos, bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza a ti, bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, sangre preciosa, te bendecimos, sangre gloriosa de Cristo, te adoramos, bendita sangre que has derramado en el Calvario, por cada uno de nosotros, bendito seas Señor, por lo que estás haciendo en este momento, en este lugar, en cada corazón. Bendito, 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 bendito seas Señor, bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza a ti, como no te vamos a alabar Señor, como no te vamos a bendecir, como no te vamos a glorificar. Si tú estás obrando esta noche fuertemente en nuestros corazones, yo no sé si ustedes sienten ese toque en su corazón, pero yo siento un toque especial en el mío, yo siento fuertemente la presencia de Dios en este momento, en este lugar. Bendito seas Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, vamos a cantarle una vez más a esta sangre preciosa y maravillosa, vamos a cantarle hermanos con el corazón, a esta sangre que nos lava, que nos restaura, vamos a cantarle con todo el corazón. Bendito seas Señor, 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 bend Tu vida dio por mí. Al Dios que me ama. Al Dios que me salva. Al Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario. Tu vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí. Y en la cruz del Calvario. Con mi liberación. Y en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí. En la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario. Por mi liberación. En la cruz del Calvario. Oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido que el poder que le diste a Josué y a sus compañeros en el muro de Jericó, que sea dado a mí y a todos cuando hagamos esta nación. Te lo ruego, Señor. Jesús, rompe todos los muros de plagas adquiridos por la boca o por contaminaciones, desde nuestros antepasados y hasta nuestros días. Jesús, rompe todos los muros de maldiciones venidas de mis antepasados hasta el día de hoy. Jesús, rompe todos los muros de egoísmo, de celos, de vicios, sean ellos del origen que sean. Jesús, rompe todos los muros de peleas, contiendas, agresividad, impaciencia, disoluciones de matrimonios, de familias, de grupos parroquiales, de ministerios y todo tipo de seducción. Jesús, rompe todos los muros de dificultades financieras, falta de empleo, problemas en los trabajos, falta de dinero y todas las dificultades del tipo que sean. Jesús, rompe todos los muros de enfermedades del tipo que sean, principalmente del cáncer, leucemia, depresión, asma, alergia, hipertensión, diabetes, lupus, sida, alcoholismo, drogas, prostitución, homosexualidad y todo tipo de enfermedad que sean. Jesús, rompe todos los muros de los malos pensamientos, iluminaciones, astucia de Satanás en nuestra mente. Jesús, rompe toda acción de Satanás en nuestra vida espiritual y haz que seamos totalmente renovados por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Jesús, rompe todo ocultismo en nuestro pasado y en la actualidad. Sea este de magia, sortilegio, dependencia, pacto, entrega a entidades y el origen que sean. Jesús, rompe todos los muros que impiden la obra de Dios en nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestra vida a ti para que se haga un nuevo pentecostés en nosotros y creamos en tu victoria que es también la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y a una sola voz todos decimos, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que está sobrado en nuestras vidas, por esta oración tan fuerte, Señor, que te acabamos de hacer. Porque por fe creemos, Señor, que tú vas a sobrar en nuestras vidas. Y por eso te bendecimos y por eso te alabamos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Vamos a cantarle una última canción al Señor. Vamos a cantarle mi pensamiento eres tú, Señor. Bendito y alabanza a ti, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, 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 principio y fin. Por la mañana pienso en ti, Señor. Señor, y por la noche pienso en ti, Señor, y por la noche pienso en ti, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, 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 porque tú me has dado la vida. y no podemos terminar esta noche sin darle las gracias a nuestra madre que es la reina de nuestras vidas la reina de este grupo y por ella es que estamos aquí todos, todos por ella que estamos aquí, por su intercesión porque ella siempre está al servicio de nosotros así que vamos a hacer una canción a nuestra madre con todo el corazón Padre es tenura es una flor planta la impresión blanca llena de amor madre es ternura es una flor blanca blanca y preciosa llena de amor sí sí señora ven 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 a mí ven ven a mí Tu rebre, con tu manto lleno de amor. Tu rebre, con tu manto lleno de amor. Tu rebre, con tu manto lleno de amor. San Miguel Arcángel, defiéndose en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del mundo. Que Dios manifieste sobre él su poder, que es nuestro mío y su vida. Y tú, con quien se metan en la iglesia que eres tuyo, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus benitos, que van a todo el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber venido. No se olviden que el lunes tenemos la hora santa.